¿Qué es lo que más anhelas para tu familia? Seguro tener una casa propia. Y la pregunta es ¿Cómo? ¿Dónde? No te preocupes, yo tengo la respuesta para ese interrogante. Te presento Lomas de Yura. Es una urbanización consolidada, con áreas verdes, pistas asfaltadas y lo más importante, con todos los servicios. Donde encontrarás dos opciones de vivienda de dos pisos, Casa Lelí y Casa Miss, con áreas de 90 metros cuadrados de tres dormitorios, lista para mudarte ya. Pero tengo una noticia aún más sorprendente. GPR Inmobiliaria paga tus primeras 12 cuotas de tu crédito hipotecario, así como lo oyes. Y si ahorraste y quieres comprar al contado, tienes un super descuento del 8%. No pierdas esta oportunidad irrepetible. Quedan las últimas casas disponibles y tú puedes cumplir el sueño de la casa propia y dejarle la mejor herencia a tus hijos. Recuerda, la promoción es válida hasta el 20 de agosto. M Álvaro M Álvaro M Álvaro